Como ya estamos bien acostumbrados, aguas porque esta colección ya se pudo encontrar colgadita como debe ser Y si, con algo más que suerte, se puede encontrar colgadita como debe ser Abusados por favor mi gente Hola que tal a todos mis amigos, mi familia, mi gente coleccionista Yo soy Marvin, sean todos ustedes bien llegados a otro videote Por fin mi gente, mi paciencia ha rendido sus frutos Tengo en mis manos la colección Exotic Envy desde hace rato pero no la tenía completa Hoy, en este momento en el que están viendo este video les puedo decir que ya la tengo completita Entonces, vámonos con la primer pieza y pues nos seguimos cotorreando ¿no? Porque vaya, por fin la tengo completita Número 1, 69, Alfa Romeo 33, Straddle o Stradale Échenle un ojo a esa tarjetota Todas vienen con un fondo bastante parecido Se ve que lo tomaron acá como en un garachito muy loco en un estacionamiento Y las tarjetas pues vean, se ven de lujo ¿no? Acá la reto Tokio, más o menos ¿no? Acá contra el DK, vean que bonito Exotic Envy, la segunda de los Exotic Envy En nombre, Car Culture, Hot Wheels Premium, Metal Metal, Llantas de Goma, el 1 de 5 Y vean, estos son todos los de la colección Ahora vienen aquí en chiquitito, vean ahí están Y al último, el Lambo de Lambos Pues si no, vamos a darle Por fin Vean nomás ese lateral Esas llantas blancas no les tenía tanta fe en las imágenes Pero ya en vivo le quedan muy bien a este hermoso Alfa Romeo El número 33 Todos los detalles de pintura Bueno, toda la tampografía lateral ¿no? Si siempre lo hemos dicho así, ¿por qué cambiar ahorita? Vean, en la parte de enfrente Tenemos los farotes que son de plástico ¿sale? O sea, forman parte de el parabrisas, las puertas De también el medallón O sea, es una sola pieza plástica Y la aprovecharon para los faros Que se le ven de locos Vean, esos dos colores Amarillo, blanco, 33 Y el logo, bueno, así Ahí lo tenemos, el de Alfa Romeo Nomás que lo enfoque bien, ahí está Lateral izquierdo, igual de bonito De imponente, de bello En la parte de atrás tenemos también las luces El número 33 Tenemos buen detalle Vean, hasta tenemos el tampo de Alfa Romeo Vean nada más Y el motor, ¿ya lo vieron? Ahí está Muy bonito coche Creo que es el menos popular de toda esta nueva colección Pero sin este coche La colección no estaría completa ¿no? Entonces, hay que ponerlo ahí Pero, acá está El número 1 De 5 Bueno, corrijo De 6 Ya los que saben, saben Y los que no, pues tranquilos Que ahorita les explico Vámonos Con el segundo de la colección McLaren Speedtail Vean que les dije ¿no? Que un fondo similar Pero este sí Me lo sacaron a la calle En la parte de arriba Vean, muy bonito Con las lámparas Que grandes fondos le pusieron a esto ¿no? Los rendes El arte de la tarjeta Muy bonito Me encanta también que En este tipo de colecciones Sean tarjetas diferentes ¿no? Me gusta cuando son El mismo fondo Muy bonito Y que nada más camine el coche O sea, ahí lo tenemos El Speedtail En la parte de atrás Es prácticamente igual que el otro Pues vamos a sacarlo ¡Uran! Este sí se pone loco Vean este lateral Que pues lo que destaca Es el diseño del body ¿no? En general Pero las llantas También le quedan muy bien Llantas de goma Por supuesto El detalle La pintura Muy bonito Me gusta el tono No es mi coche favorito Creo que se siente ¿verdad? De esta colección Pero aún así Lo ocupo para tener La colección completa Y está padre Está bonito Pero no es mi favorito El Speedtail Pero vean Ahí están sus faritos Por acá El logo de McLaurin Y por acá El lip en negro Mate Que bonito está Vean esa línea Bien discreta En rojo Lateral izquierdo Muy bonito también Pero en la parte de atrás ¿Qué es lo que tenemos? Lucecitas Claro que sí Ahí dice McLaurin Como ño Y muy bonito en general El detalle de este coche Solo que No es mi favorito Metal, metal Llantas de goma Pero después de este Ya vienen Los que de adeveras Al menos aquí en México Todo mundo está buscando Y de verdad Les deseo de todo corazón Que los puedan encontrar Colgaditos Como debe ser O mínimo Que los encuentren A un precio bien razonable ¿No? Coniseg Aguera R Tenemos un nuevo Coniseg Vean que bonito Ahí también se está En un estacionamiento Y se ve impresionante La tarjeta En rojo Muy similar Al primer edición Al de Need for Speed Pero no quiere decir Que sean iguales No lo son Vean Ahí está Y este Si las cuentas No me fallan Es la quinta variante Del Coniseg Aguera Y eso está chido Solamente que no les he mostrado La cuarta variante Que viene en el set Team Transport De Carculture ¿Sale? Ese es el que les digo El cuarto Este Es el quinto Lateral derecho Repetimos Llantotas Pues es un casting Que le queda muy bien A este Coniseg Se le ve muy muy chulo Vean ahí está Todo el detalle En pintura roja Los detalles En negro Destacan muy bien Le dan mucho más realismo A esta pequeña miniatura Que pues eso ya es redundante ¿Verdad? El libro en negro Los faros Los faros Todo el detalle Frontal Vean nada más Hombre No quiero ni tocarlo Lo bueno que me lavé Bien las manos Para no dejarle mis dedotes Pero vean Que bonito coche El Coniseg De Hot Wheels Como siempre Un casting Que muchos buscan Y uno muy bonito Les quedó muy chulo Este body Vean la parte de arriba Pues ya estamos dándole Vean nomás No tenemos el fantasmita Ahí me fallaron Ya nos están mal acostumbrando A ponérselo Pero en esta ocasión No lo hicieron Detalles 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 Por todos lados Lateral izquierdo Pero en la parte trasera Que tal Las luces Y ya Eso es todo lo que tenemos Pero muy bien Todo el detalle en relieve Ahí está El alerón También no falla Muy bonita Quinta variante Del Coniseg Aguera Este sí ya A todo mundo le gusta El Coniseg Una nueva variante Que espero puedan encontrar Colgadita como debe ser Rapidito Y a buen precio Por favor Vámonos Con el cuarto coche De este video Y también uno Que todo mundo quiere 1994 Bugatti EB110 Vean nada más Se va estrenando Este casting Metal Metal Llantas de goma Ya por fin Y en el clásico Color azul Que bonito Este también Lo pusieron Ahí en el garage Ahí en el estacionamiento Tarjetas Iguales en la parte de atrás Pues ya vamos a echarle el ojo No por favor Es el Bugatti Lateral derecho Vean nada más Esa aplicación de pintura Oh El tono Preciso Que bonito se ve No sé si soy tan fan De esas llantas Aún así se le ven bien No es mi casting favorito También ustedes lo saben Pero se le ven bien Si le dan A la época No Si dan Si se ven muy bonito Vean la parte de enfrente La parrilla La clásica El logo de Bugatti Los faros direccionales Que bonito coche Les quedó muy bien Se ve casi igual Al primera edición De la línea básica Pero ya con llantas de goma La cosa cambia Y con esos rines Ahí tenemos el logo de Bugatti Vean en la parte de arriba Tenemos todo Todo está ahí Que bonito El alerón Muy bien Y en la parte de atrás Que les digo Vean nada más Esa placa EB110SS Todas las luces Direccionales Stop Y también La reversa Y todo el detalle En negro Las puntas Wow Que bonito coche Increíble Variante Pues si se le puede decir Variante A este EB110 Pero Hot Wheels Premium Car Culture Llantas de goma Metal Metal Este coche ya es Otro nivel Ya está Más arriba Que cualquier básico Muy bien Buena ejecución Me encantó este coche Me fascina porque cerca Se ve un tono de azul Un poquito más claro Pero nada más se aleja O con un distinto tono de luz Se ve mucho más oscuro Se ve mejor el coche No sé Que onda Que habrán hecho con esa pintura O si Estaba planeado que tuviera Ese tipo de transición Si no Pues muy buen error Les quedó Muy bien este coche Y vámonos Con el quinto Y casi último De esta colección Lamborghini Essenza SCV12 Vean nada más Esa Tarjeta Este coche Es el que todo mundo Quiere El 5 de 5 Metal Metal Llantas de goma Lamborghini Essenza Y antes de darle Crank Pues mejor Les muestro Su contraparte Este Es el Lamborghini Chase Es el mismo casting Nada más que ya se dieron cuenta Que cambia de color Si precisamente Porque este Viene Uno En cada Quien sabe Cuantas cajas El problema El problema con estos Es que ahora si llegaron Muy pocos Pero demasiado poquitos Así que este coche Anda por las nubes Ahorita hablamos bien de ese Pero pues vamos a darle Crank Al normalito Al de 250 300 pesos Vean nada más Este lateral Verde Negro Combinación Enferma El número 63 Búsquenle todos los detalles Este Essenza Ahí los tiene Las llantas de goma Unos rines Espectaculares Ve la parte Enfrente Que agresividad De coche Con el logo Del Lamborghini También el número 63 Tenemos todo Todo el detalle Que gusten Ahí está El lip también se ve Magnífico Lateral Izquierdo Increíble detalle Al igual que El derecho Y en la parte trasera Apenas tenemos Esas luces Es todo lo que hay Todo el relieve Por supuesto Como siempre Pero en tampos Solamente Esas lucecitas Y un alerón Espectacular Vean en la parte de arriba Que gran aplicación De pintura Se ve impresionante Este coche Vean nada más Pero Este Es el normalito El que les mostré Hace un momento Es el que está Bien loco Lamborghini Essenza SCV12 El 0 de 5 Es el Chase Este Es el Lamborghini Raro Vean Este es el normal El 5 de 5 Este es el 0 de 5 Les digo que Este coche Viene uno En cada quien Sabe cuántas cajas Pero el tema Es que si es bien escaso No sé por qué Pero en esta ocasión Bien limitada La producción De este cochecito Chase Y ni modo ¿Saben en cuánto Anda este coche? Entre los 1200 Y 1600 Pesos mexicanos Para que se den Para que se den Una idea En eso anda Este mendigo coche Solamente El que es este En color negro El 05 En eso anda Vean la tarjeta Cambia Ya vieron Ahí está Cambió en esta ocasión Pero Aquí no te dice En ningún lado Que hay uno Que es Chase Eso solamente Te lo enteras Eso solo es Información De coleccionistas O de pura suerte No sé Pero Vean nada más Qué belleza Desde la tarjeta Y todo Pues qué dicen Vámonos Vean qué Locura de coche Nombre Se ve Hermoso Vean ese color negro El 63 En rojo Unos pequeños detalles En rojo Además del 63 Vean No puede ser Vean En la parte de enfrente También tenemos el 63 Tenemos el logo Del Lamborghini Qué locura de coche Vean esto 63 Impresionante Y en la parte de atrás También tenemos las luces Locura De coche Y aunque No me lo crean 1500 pesotes De coche Pero Díganme Si no vale la pena Vean esto Vean nada más Qué belleza Tener los dos Es lo necesario Bueno Al menos para mí O sea Si se pueden dar Ese lujito Adelante Pero vean Esto Sí Lo ocupaba Porque sí Pero ahí está Mis amigos Todos Listos Y pues Qué dicen Vamos a ponerlos En el exhibidor Tiene rato Que no lo hacemos Voy a tener que sacar Algunos coches Porque no hay espacio Pero denme Un segundito Rápido Ya les abrimos Espacio Justo ahí van a ir Con sus antecesores Que vean De estos todavía No los consigo No los consigo Hazme el favor Y me ha dado flojera Porque lo he visto Mil veces Aquí va El número Uno Como ño Número Dos Ahí va bien El número Tres Que debería ir Con todos Sus amigos De acá arriba Pero cuando tenga Otro Mientras Vamos a ponerlo Donde va Que es justo Ahí De hecho me equivoqué Este va Justo Aquí Ah no Miento Este lo tengo que poner Acá abajo Si tiene que ser Y el Bugatti Apenas Con ese color azul Aquí abajito Se va a destacar Muy bien Vean nomás Y esos dos espacios Obviamente Que es para su majestad Vean nada más Ahí Oh Hermoso Y por acá El otro Hermoso Vean nomás Vean esto Hombre Es que así Así sí Mi gente Ya sé Me faltan estos de acá Pero antes de conseguir Esos de ahí Creo que voy a poner mejor Los de la Jay Leno Que aquí Ya tengo Este de acá Y la colección Pero eso Para el siguiente video Vean Así es como queda Este business Muchas gracias mis amigos Yo soy Marvin Nos vemos En un próximo video Y ustedes díganme ¿Los hubiera abierto? ¿Hubiera abierto este de aquí? ¿O no? Yo creo que sí Para eso son Para coleccionarlos Abierto o cerrado A ver si me consigo otro No me urge La verdad No creo hacer mucho Por conseguirlo Pero si un día me cae Yo creo que sí Me lo consigo Cerradito Todos eh Me gustaría Pero no Yo estoy bien así Así está perfecto Yo creo que sí 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 Yo creo que sí